Bueno, ser chef hoy en día es una profesión como cualquier otra, ¿no? Hay que estar siempre a la última tecnología, a la última moda, ir a los congresos, saber lo que son las tendencias para que después tú puedas aplicar todo lo que aprendiste en estos eventos en tu menú de degustación. Bueno, yo creo que la gente se equivoca mucho con el tema de las diferencias de chef y cocinero. Al fin y al cabo somos cocineros todos, ¿no? Lo que tienes que hacer para llegar a ser un gran cocinero principalmente es formarse, ¿no? Tener una buena formación, aprender de los mejores y seguir siempre estudiando día a día. Las cualidades para ser un buen chef siempre son, como en todos los casos, ¿no? En todas las profesiones, si quieres destacar en algo tienes que tener creatividad, tener constancia y luchar por lo que quieres, ¿no? Porque talento hay muchos, pero si no se desarrolla al final no llega, ¿no? Más vale tener las ganas y la fuerza de voluntad de seguir creciendo que con eso puedes llegar hasta donde quieras tú. Yo creo que hay que tener una buena formación, ¿no? Una buena base como toda la profesión. Aprender buenos conceptos, buena dinámica en el trabajo, trabajar en equipo, para que después con estas bases sí que puedas seguir formándote, trabajando en grandes cocinas y en grandes restaurantes. Bueno, las funciones de un chef son las de todo el cocinero, ¿no? Primero hay que saber de todo. Si quieres ser un buen jefe de cocina tienes que empezar desde la base, empezar fregando platos, saber cómo se fregan los platos, luego subir partida, ayudante, jefe de partida hasta llegar a ser chef, ¿no? La función es saber todo, ¿por qué? Porque sabiendo bien el trabajo de todos sí que puedes coordinar con efectividad lo que hacen todos los compañeros que trabajan contigo. Bueno, para ser un chef lo más importante es tener fuerza de voluntad y ganas de trabajar y saber trabajar mucho en equipo, porque al fin y al cabo en una cocina no es solo ser un buen chef, sino que tienes un buen equipo detrás que te respalde todo. En soy yo tenemos claro, ¿no? Si yo soy la cara visible del proyecto, pero somos muchos los que están detrás trabajando, un equipo humano que hace que todo mi sueño como restaurador se transforme en realidad día a día en el comedor del restaurante. El trabajo de un chef es todo en realidad, ¿no? Principalmente cuando uno es dueño de su propio negocio, lo que tiene que hacer primero es controlar la calidad de los productos, el horario de todo el personal, ser también un poco psicólogo porque al fin y al cabo todos tienen problemas y te cuentan la vida y tienes que estar ayudando en todas las facetas de nuestro personal. Luego, venir temprano, coordinar todo el equipo, ver que la mercancía llega bien, desarrollar nuevos menús, entonces es una tarea muy amplia, ¿no? La gente cree que es solo cocinar, pero no. Yo creo que lo más importante que tenéis que hacer es, primero, tener claro que os gusta esta profesión, porque una vez que empiezas a estudiar y empiezas ya a trabajar y ya descubres que no te gusta, es perder el tiempo, ¿no? Hay que tener las ideas muy claras y tener una buena formación y ser siempre perseverante. Nosotros no buscamos gente que a lo mejor haya estado en grandes restaurantes, que estuvo, que tenga un currículo súper chetado. Lo que queremos es gente que venga con mucha gana, mucha ilusión y que tenga fuerza de voluntad y aprenda, porque nosotros en nuestro sistema de trabajo moldeamos a la gente que entra a que se adapte a nuestro ritmo, ¿no? A nuestro ritmo de cocina. Entonces, cuanto más inexperientes vengan, que tengan las nociones básicas de cocina que pueden aprender en la escuela, para nosotros es mucho mejor porque podemos moldear de la manera que nosotros queramos, ¿no? El resultado final. Nosotros ofrecemos algo bastante diferente. Al trabajar solo con peces de río y tener nuestro propio cultivo, ofrecemos al cliente una experiencia gastronómica alrededor del mundo fluvial, ¿no? El mundo de agua dulce. No tenemos nada de pescado de mar ni de carne. Entonces, lo que hacemos es que el cliente pruebe cosas que no va a poder probar en ningún otro restaurante porque toda esa materia prima que estamos poniendo es algo que cultivamos para y por nosotros, ¿no? Como la piraña, el bagre, la tilapia. Son pescados que empezamos a cultivar hace tres años y ahora mismo están dando los resultados y tenemos nuestro menú de degustración basado en nuestro sistema acuapónico. ¡Suscríbete al canal!